La validación es uno de los conceptos más importantes para la industria farmacéutica porque es lo que nos permite demostrar que nuestros procesos de fabricación son capaces de generar productos que cumplen siempre con las especificaciones que están establecidas y que están autorizadas. Entonces, como herramienta de trabajo y como forma de filosofía industrial es absolutamente importante porque nos da esa seguridad en que cada lote que vayamos a poner en el mercado va a tener la calidad que nosotros queremos. Necesitamos demostrar que los procesos han sido correctamente diseñados. Necesitamos demostrar que se han calificado equipos, que la forma de trabajo, las personas, los materiales están todos de manera que garantizan que es estable, que es homogéneo, que es capaz. Y a partir de ahí demostramos cada uno de los lotes que fabricamos a lo largo de todos los días, de todos los años que vayamos a fabricar ese lote, que cada uno de los productos que vamos a poner en el mercado cumple con esos requisitos de calidad para los que estamos obligados a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!